Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Pues estamos un día más en esto es Alanón, el programa para la recuperación de los familiares y amigos de los enfermos alcohólicos, un programa que ha servido pues a través de ya más de 50 años a muchas personas en todo el mundo, así que bueno, el día de hoy venimos a platicar precisamente de uno de los temas del programa de recuperación que ellos utilizan y principalmente los hijos alcohólicos adultos. Vamos a platicar un poquito más de este tema aquí en esto es Alanón. Gracias por estar con nosotros, bienvenidas, buenos días. ¿Qué platicamos hoy? Hoy vamos a hablar sobre el proceso de recuperación de Alanón y el hijo adulto. Ya en programas anteriores pues se ha comentado sobre qué es Alanón, pues es un programa que ayuda a los familiares y amigos de los alcohólicos, pero en esta ocasión vamos a hablar del hijo adulto y quién es un hijo adulto o a qué hace referencia el término, pues es aquella persona, aquel adulto que fue creado en un hogar afectado por el alcoholismo. Entonces dentro de Alanón pues sabemos este tipo de personas que cumplimos el requisito que puede ser nuestra infancia vivimos y convivimos con personas alcohólicas. Entonces al compartir en las reuniones y al escuchar los testimonios de vida de otras personas nos damos cuenta que tenemos características en común. Dentro de esas características como hijos o personas criadas en un ambiente de alcoholismo, pues tenemos dificultad, de confiar en los demás. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que estaban en nuestro entorno, pues nos generaban este temor. No había el saber que contabas con los demás porque todo el tiempo estaban enfocados en el alcohólico. Entonces esa tendencia es muy particular en los hijos adultos que no es lo mismo que el menor, ¿no? Que es donde se refugia el niño pequeño, pues en aquella persona que lo cuida, que lo procura, que lo está vigilando y bueno, pues en este caso el adulto ya lo empieza a ver de otra manera. Y aparte deben de ser conflictos también ya más grandes, ¿no? Porque el grande pues ya en algunas ocasiones ya quiere actuar. El niño ve que le gritan a la mamá y a lo mejor se esconde, pero a lo mejor el adulto ya no, ese ya quiere salir a defender. Entonces, bueno, ¿qué diferencias hay entre el adulto y el menor? O sea, ¿cómo distinguen ustedes ese tipo de carencias? Buenos días, soy un miembro más de la Central Mexicana. Pues mira, a tu respuesta, yo me he identificado como hijo, hija adulta de un alcohólico. Porque como lo mencionaba la compañerita, a través de Alanón, yo me identifico a, este, por ejemplo, cuando decimos, ah, pues somos familiares de alcohólicos, ¿no? Resulta que hay temas donde hablamos de la enfermedad del alcoholismo y en este caso hablamos de la infancia, ¿no? Entonces, yo traigo problemas desde mi infancia. O sea, yo no fui a ningún grupo de alatín, pero fui criada en un ambiente alcohólico. Ajá. Mi padre fue alcohólico. Entonces, todas las situaciones del alcoholismo me dañaron a mí. Ajá. Y eso a mí no me permite, no me permite tener confianza, me, este, no me permite desenvolverme ante la sociedad. Tengo ese miedo, ese miedo, ese temor, porque desde mi infancia me dijeron, cállate. Tú, este, aquí los que hablamos somos los papás. Ajá. Este, otra de las, de las características es que, pues, siempre te aíslas. Ajá. Ajá. El aislamiento. Entonces, este, vas creciendo con esas situaciones, con, con todo eso, tú no lo, tú no lo superas hasta que llegas a un grupo y te das cuenta de que, pues, fuiste criada por un padre alcohólico de una madre, con una madre neurótica. Entonces, ¿qué pasa? Pues, yo, si tengo esas características, yo, yo soy una hija adulta de un alcohólico. Entonces, vamos diferenciando esa parte, ¿no? De que, pues, este, ya pasé mi infancia, estoy en mi adultez, pero no puedo superar. Hay muchas personas, muchas, muchas personas como yo, que como no tenemos programas, seguimos con esos temores. Por eso está esa enfermedad, porque no llegamos a un grupo de hijos adultos o de Alanón y, este, y, y seguimos con, con eso, no lo superamos. Claro. Y aunque ya estemos adultos, dijeras, este, yo, por ejemplo, en mi caso, pues, hoy ya entiendo la parte de la enfermedad. Ya fui dañada, ¿sí? Pero, este, hoy voy, yo me estoy recuperando a través del programa de Alanón, pero hay mucha, mucha gente que estamos dañados y no nos recuperamos para nada. ¿Por qué? Pues, porque no conocemos de un programa, no conocemos de la ayuda que, que existe. Este, y en la latina o los niños, como decimos, pues, este, los seguimos dañando si no los, no los, no los, no los mandamos a, o, a un grupo de, de, a la team. El daño se sigue ocasionando en familias y, este, y vaya, es muy fuerte. Hoy, antes, bueno, yo estoy hablando de mi, de mi persona, que estoy a mis cuarenta y tantos años, pues, era otra, otra educación diferente a la que hay ahorita. El sistema de sociedad era totalmente diferente. Y hoy, pues, hay mucho más daño a los hijos. Y lo primero que hacen los chicos, pues, es, este, pues, auxiliarse en otras enfermedades más fuertes, ¿no? Entonces, este, si es importante, este, que conozcan o que sepan que hay, hay grupos de, de ayuda, tanto para Alanón, para las esposas familiares. Y aún yo, como hija adulta, pues, sé que, que, que soy hija de, hija adulta de un alcohólico. Yo me identifico con las características que mencionó la compañerita. Entonces, aparte de Alanón, pues, yo tengo que asistir a un grupo de hijos adultos precisamente para hablar sobre, sobre este tema especial en, 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 este, mi recuperación de mi infancia, porque ya no fui a latín. Entonces, yo tengo que estar en un grupo de, de Alanón y de hijos adultos. Empezar a escuchar experiencias de otras personas que han vivido exactamente lo mismo. Precisamente esos son los grupos de Alanón a latín y en este caso de hijos adultos que también tienen un horario, un, este, una forma de sesionar y que ven un programa en común o un problema en común. ¿Cuáles son las características más o menos del hijo adulto? ¿Qué, qué diferencia hay entre una persona normal y un hijo adulto? ¿Qué, qué es lo que más se le puede notar? Como ahorita dijeron, a veces son más retraídos o a veces son más violentos. ¿Qué, qué otras características tienen? Hay seis características muy comunes y la primera es no hablar. Una persona que es un hijo adulto, pues, siempre es desconfiada, lo decía hace rato, siempre es temerosa, hace prejuicios antes de, de situaciones, incluso deja perder oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay una autoestima. Entonces, al no tener una autoestima equilibrada, pues entonces pierdo ciertas oportunidades, dejo pasar, saboteo mi propia vida, ¿no? Entonces, otra característica, la segunda es no sentir, o sea, bloquear emociones, no mostrar a veces o irme al extremo, ¿sí? Una emoción transformarla y no identificar por qué me siento de esa manera. Hacer un desastre, pero no saber por qué, porque no identifico lo que estoy sintiendo. La tercera es no confiar, lo decía yo hace un momento. Incluso cuando llegamos a los grupos de familia Alanón, que es Alanón, para enfocado en hijos adultos, a veces llega a dudar de que sí va a funcionar, ¿no? O sea, cómo platicando mi vida, voy a recuperarme, yo quiero soluciones, porque mi vida es un caos. Entonces, no confiar en los principios del programa o en el desarrollo de la reunión, ¿y por qué hacen eso? O sea, juzgar, porque no tengo el valor de externar, pero sí juzgo internamente. Entonces, no confiar en que los principios o las pautas que nos están guiando van a funcionar. La cuarta característica es la culpa. Como hijo adulto, pues a veces tendemos a creer que las situaciones o los conflictos que se vivieron en el matrimonio de mis padres, pues fueron culpa mía, ¿no? Claro. Incluso cuando la enfermedad está bien fuerte, los mismos padres nos hacen ver o nos hacen creer que nosotros somos los culpables. No tan abiertamente, depende de la situación, ¿verdad? Pero nosotros nos adjudicamos esas culpas. Esas culpas. Entonces, y eso va pasando, es tendencia en todas las relaciones. O sea, si no funciona, es mi culpa. O sea, todo es mi culpa, porque desde pequeña, pues con ese patrón crecí. Claro. El quinto es el control. No, pues yo quiero ordenar y yo quiero ser perfecta y yo quiero tener a todo monitoreado. O sea, la vida de los demás. Mantener el control. Pero la de los demás. Entonces, una vez que ya soy adulta, pues entonces quiero poner orden. Quiero poner orden en la vida de mis padres. Quiero poner orden en la vida de mis hermanos, ¿no? Entonces, es una característica también muy marcada. Y la última, el aislamiento, ¿no? El no compartir con los demás. El ser una persona muy hermética, ¿no? Entonces, estar en mi espacio y que nadie, nadie lo, pues, invada. Entre. Así es. Entonces, esas son características que van marcando mis relaciones con los demás. No me permiten tener relaciones sanas y afectivas con nadie. ¿Por qué? Porque estos son obstáculos que impiden mi crecimiento personal. Entonces, el que yo llegue a un programa, pues, me ayuda a identificarlos y a trabajarlos. Pero esto es un proceso, ¿no? En mi caso, yo fui muy incrédula cuando llegué al programa. Yo dije, pues, yo es que yo sé, ¿no? ¿Cómo me van a decir a mí que voy a vivir? No. Pero el proceso ya está bien marcado, ya está establecido. Es el mismo programa de Alanón. Entonces, si yo lo aplico y si yo estoy dispuesta, voy a encontrar muchas respuestas y voy a mejorar mi vida. Pero sí es importante que yo acepte que necesito ayuda, que hay algo en mi vida que no está bien y que no son los demás. Entonces, es donde tengo que empezar a interiorizar, a conocerme y a realizar esos cambios, a mantener el control de lo único que sí puedo, de mí. Sí, porque normalmente buscamos controlar la vida de los demás y en especial las personas que tienen problema de padres o familiares alcohólicos que precisamente buscan que nada se les salga de control, mantener el control siempre de todo. Y a veces se pierden ellos mismos, ¿no? Por estar observando los defectos de las demás personas, por estar observando que los demás no cometan errores, pues ellos se van perdiendo a sí mismos. Así que, bueno, pues ahí está la invitación para que puedan asistir a estos grupos Alanón, Alatín y pues reuniones específicas como esta que son hijos de padres alcohólicos, adultos. Y, bueno, ¿en qué se basa el programa de recuperación? ¿Qué es lo que hacen poco a poco? Platican entre ustedes, pero ¿qué es lo que platican? ¿Qué tipo de temas? Sí, por ejemplo, el tema de ahorita, ¿no? El proceso de recuperación Alanón y el hijo adulto. O sea, son temas especiales de hijos para hijos adultos. Entonces, esos son algunos de los temas que vamos leyendo en las reuniones, porque las reuniones son cada ocho días los diez domingos. Aquí en Poza Rica es el único grupo que hay ahorita. Son de tres de la tarde, de dos a tres y medio. De dos a tres y medio. Entonces, se hace ese mismo procedimiento. Utilizamos la literatura de Alanón. Llevamos el mismo procedimiento que Alanón, porque nace de Alanón. Somos Alanón. Entonces, nada más que aquí estamos trabajando la recuperación de nuestra infancia, pero ya adultos. Es lo que hacemos en las reuniones. Y pues tenemos temas especiales para el grupo de hijo adulto. Y eso es lo que vamos realizando. O sea, lo mismo que Alanón. Lo mismo. Ok, nada más que en temas específicos, como en este caso, pues los hijos adultos, lo que han vivido. Y entre ellos, ¿cómo funcionan estos grupos? ¿Cómo le hacen para funcionar? ¿Cuánto cuesta la gente que quiere asistir a un grupo de Alanón? ¿Cuánto le va a costar? El programa está accesible a todos, está abierto. No hay una cuota o un honorario para pertenecer. Solamente al final de nuestra reunión, pues se deposita en una canasta, una moneda, un billete de lo que su corazón quiera dar. Porque no es obligatorio. Entonces, conforme uno se va sintiendo parte del grupo, esto fluye solo. Pero no hay una membresía para estar dentro de los grupos. Lo que sí se quiere, porque esto es un programa de vida, es que esté disponible para todo aquel que necesite, que quiera ayuda. O sea que los requerimientos financieros son únicamente para pagar la renta, la luz, el café, lo que se toman ahí. No tienen fines de lucro y, bueno, pues únicamente lo que requieren es que se puedan seguir reuniendo cada semana como lo hacen. Platícanos un poquito en dónde están ubicados, cuántos grupos hay, a qué hora sesionan. Platícanos de esto. Estamos ubicados aquí en Poza Rica, en un grupo de Alanón, el grupo Primera Tradición, que está ubicado por donde está el reclusorio. Sí. Hay una, entre el reclusorio y una iglesia. Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. Ok. Este, y pues sesionamos los domingos de dos a tres y media de la tarde. Y pues ahora sí que la invitación está abierta para toda persona, verdad, que decimos, no, es que yo no tengo, yo no tomo. Ajá. Y yo no tengo problemas. Pero después nos identificamos con que mi papá fue alcohólico y me trató así. Sí. Y yo tengo estas situaciones porque mi papá tomaba. Entonces, si yo me identifico con esto, pues no dudemos en asistir a este, a este programa de hijos adultos. La verdad, este, es muy, para mí es muy importante, me ha ayudado demasiado Alanón. Este, porque ahora entiendo por qué, por qué mis padres, por qué mi padre a lo mejor, este, me culpó en algún momento. Porque, este, a lo mejor mi, mi, pues yo en lo que yo recuerdo, mi papá pues nunca, nunca me dio, me dijo te quiero, nunca me dijo te amo. Y yo crecí con ese, con ese resentimiento, ¿no? Porque yo a mis hijos hoy ya les inculco, les doy un abrazo, les digo te amo. Se me hace más fácil decirles palabras amorosas a mis seres que quiero, ¿no? Claro. Y anteriormente pues me decían, sí te quiero, o sea, te quiero, pero yo sentía que me dañaban y ni un beso, o sea, que me dijera, hija, te quiero, te amo, o sea, no. Y yo crecí con eso y llego Alanón y más ahorita con lo de hijos adultos, ¿no? Este, hoy voy entendiendo a mi padre, ¿por qué? Porque él fue así, este, conmigo, pues él no tuvo padres que le dijeran, este, que le enseñaran, ¿no? A dar cariño, a este, a expresar amor, o sea, él creció huérfano y hoy lo entiendo. ¿Quién le iba a enseñar? Nadie. Entonces él, él me crió como el puro y él creyó que eso era bueno para mí, ¿no? Hoy ya no le tengo ese resentimiento a mi padre ni a mi madre, eso es lo que me da el programa, a entender por qué, ¿sí? Este, aunque tengo una carrera, yo era una persona muy tímida, o sea, yo me aislaba. Era, tenía inseguridad, este, y, y digo, no, pues, ¿por qué? ¿Por qué yo soy así? Entonces leyendo la literatura, escuchando las experiencias de otras compañeras, pues digo, no, pues, este, yo fui afectada desde mi infancia, ¿no? ¿Y qué hago? Yo no llegué a latín, no conocíamos a latín, ¿no? Si a duras penas conocemos a Lanón, ¿cómo iba a conocer en aquellos tiempos a latín, o sea, no? Pero dice, ahora me dicen, pues, puedes llegar a, a este, a hijos adultos, ¿por qué? Porque tú fuiste afectada por un padre alcohólico, ya soy adulta. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Asistir a Lanón y asistir a lo que es hijos adultos. Claro, a dos juntas. ¿Cómo, cómo le haces para, para convencer a alguien? Hay mucha gente que necesita el programa por las características que ustedes, ustedes dicen. Pero, ¿cómo hacerle entender a alguien que está viviendo el programa, que, que no está viviendo el programa, que lo requiere? O sea, ya en general, ya en, 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 Alanón, este, ¿cómo se da cuenta esa persona que tiene un problema? O sea, cuando se mete en la vida de los demás, cuando quiere componer a los demás, ¿cuáles son las características para saber? Ya tengo un problema, o sea, ya mi vida no está siendo satisfactoria, ya estoy viviendo un problema, ya tengo que buscar ayuda. ¿Cómo se dan cuenta? Pues aquí, personalmente, es cuando, cuando nada nos satisface, ¿sí? Porque hace rato la compañera hablaba de sus características. No, no quiero confundir a la gente, no al público. Aquí lo importante es que yo esté bien conmigo mismo, ¿sí? Esas son algunas características. Puedo tener algunas, nada más, no todas. Una o dos, así es. Entonces, si tú estás bien contigo mismo, te sientes pleno con tus decisiones, con tus acciones, no hay problema, no necesito ayuda. Pero si yo ya estoy insatisfecho, ya nada de lo que hago me hace sentir bien, ya no tengo un motivo, ¿no? Para, para levantarme, para hacer, para trabajar, para vivir. O sea, si yo siento ese vacío, necesito ayuda. Al anón es una puerta nada más, ¿sí? Y puedo tocar otras. Sí, hay muchas. Este es un recurso el que nosotros, a mí me funcionó. Entonces, yo quiero que los demás lo conozcan. Y si sienten esa situación de insatisfacción, que yo era muy, bueno, soy joven, ¿verdad? Pero era más joven. Y yo ya me sentía insatisfecha. O sea, ya me sentía vacía. Yo veía como las demás personas ya no estaban, se alejaban. O sea, me estaban dejando, ¿no? Porque, precisamente, por mis actitudes. Entonces, al llegar a un programa, me enfoco en mí, me concentro en mí y empiezo a cambiar los aspectos de mi vida que no me agradan. O que veo que son el punto que hace que en lugar de unir, pues se pare. Pero es conmigo mismo. Entonces, si ya encontré eso, ya tengo ese vacío y no lo lleno con nada, tengo que buscar ayuda. Muchas veces, te decía hace un momento, ¿no? Rechazo la ayuda porque creo que yo puedo. Entonces, el rechazar un programa donde, ¿cómo voy a ir a ventilar mis problemas con los demás? No, prejuicios. Es una manera de rechazar el programa. Eso, para mí no es, ¿no? Porque yo no he vivido esas situaciones tan caóticas como las vivió otra persona. ¿No? Eso es religioso. No, pues tampoco es religioso. El ir peleada con Dios. Son cuestiones que poco a poco se van quitando de nuestra mente porque al tener la disposición de hacer un cambio en mi vida, de estar bien conmigo misma y de mejorar mis relaciones con los demás, pues esa es la clave que me invita a continuar asistiendo. Y la puerta está abierta. No se trata de convencer a nadie. Para llegar a la noche, tengo que llegar yo con buena voluntad y con mente abierta para poder trabajar conmigo. Porque a fuerza no. Dicen, el programa no es para quien lo necesita. Es para quien lo quiere. Claro. Entonces, si lo quieres, acércate y vas a encontrar una manera de vivir, pues más sana y satisfactoria. Porque, pues normalmente creemos que todos están mal menos nosotros, ¿no? Como decía el cuento del que va conduciendo en sentido contrario en la Ciudad de México y oye en el radio que dicen que tengan cuidado que hay una persona, un loco conduciendo en sentido contrario y dicen, no es uno, son muchísimos los que vienen mal, ¿no? O sea, y normalmente así pasa, ¿no? Creemos que todos vienen mal y no nos damos cuenta que los que vamos en sentido contrario somos nosotros. Eso debe ser muy difícil de entender, o sea, muy difícil de comprender para una persona que cree que el taxista está mal, que el ayuntamiento está mal, que la gente de tránsito está mal, que el que nos atiende en la tienda está mal, que mi familiar está mal, o sea, todos están mal, mis vecinos, todos, menos yo. ¿Cómo le haces entender a alguien que es él el que está viviendo en sentido contrario? ¿Cómo ustedes le hacen entender a alguien que va en sentido contrario, que no son todos, que es él? No podemos, o sea, no puedo entrar en controversia ni decirle, estás mal, porque al menos con mi, lo vemos con los familiares, ¿no?, cercanos. O sea, yo no puedo, no puedo decirle porque ya vi que si yo le digo, estás mal, uy, me va a decir quién sabe, o sea, me va a responder con más cosas, ¿no? Y no lo voy a hacer entender, entonces, lo único que es, pues ahora sí, cambiar de actitud, uno, si él dice que es rojo, pues es rojo, ¿no? Y ya no le insistimos porque no los vamos a hacer que cambie de pensamientos ni de actitudes. Entonces, lo decía muy bien la compañerita ahorita, el programa es para quien lo requiera, quien lo acepte. ¿Por qué? Porque yo les puedo estar, dice y dice, queriendo convencerlo, pero nomás no lo va a querer aceptar. Así es. No lo va a aceptar y no lo va a aceptar, entonces sería entrar como que en controversia, ¿no?, con esa persona. Y en lugar de ayudarlo, pues va a renegar más de lo que es el programa. Una lucha más, no tendría nada más. Sí, 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 entonces es mejor, este, por ejemplo, nosotros pasamos el mensaje, por ejemplo, ahorita, ¿no? Y, y este, y quien nos escuche y quien lo requiera, pues saben que las puertas del grupo están abiertas. Este, no estamos aquí para decirles, tienen que ir a la fuerza, o sea, no, no venimos a eso, venimos a hablar, cómo nos ha ayudado el programa, cómo vamos entendiendo, este, que estamos mal, cuáles son las características para que digan, ah, yo me identifico con esto. Entonces, puedo ir a un grupo de esos, ¿no? Claro. Entonces, venimos a eso, a pasar la información de cómo nos ha ayudado a nosotros el programa. Y que si antes, este, sobrevivía nada más, pues ahora estoy viviendo un poquito mejor, gracias a que estoy en un programa de Aladón. Y que hoy muchos, este, así como yo, que estaba muy resentida con mis padres, muchos así vivimos. Entonces, si yo quiero descargarme de todo eso y ya no estar con ese resentimiento, porque a fin de cuentas la afectada, hoy me doy cuenta que soy yo. Y tu nueva generación. Hacemos el veleno para que se lo, para que alguien, otra persona se muera, pero pues en realidad. Nos estamos muriendo al hacerlo. Nosotros, sí. Claro. Entonces, este, creo que venimos a eso. No podemos entrar en controversias, no podemos cambiarlos de pensamiento ni de actitudes. Entonces, solamente cuando llegamos al programa y en base a la literatura, en base a nuestra experiencia, poco a poco, es un proceso. No, los cambios no se dan de la noche a la mañana. Es poco a poco. Y a medida, a como yo quiera. Claro. Y como yo quiera. Si yo quiero cambiar rápido, voy a tomar el programa rápido. Y los cambios los voy a ir haciendo yo, no los demás. ¿Sí? Eso es lo que el programa de Alanón me ha dado, este, a, y me ha dado a entender y a ponerlo en práctica yo. Porque yo quise que los demás cambiaran y no fue un, dijeras tú, es un, este, es un problema más, un cansancio, un agotamiento tremendo. Que dije, no, ya no, mejor yo sola. Claro, empiezo por mí, ¿no? Por donde teníamos que haber empezado desde, desde un inicio. Pues ahí está la invitación para que si usted tiene un familiar, tuvo algún familiar en el pasado con la enfermedad del alcoholismo, pues tenga un lugar en donde puede ir a platicar con otros iguales a usted. Y precisamente empezar a cambiar usted mismo, dejar de querer controlar a los demás, que el alcohólico deje de beber, que el alcohólico cambie su manera de ser. Eso va a costar mucho trabajo y posiblemente si usted empieza a cambiar usted mismo, posiblemente por añadidura la otra persona pueda empezar a cambiar. Así que bueno, este, pues esto es Al Anón, el programa para la recuperación de los familiares de enfermos alcohólicos. Y estamos transmitiendo el día de hoy desde la ciudad de Poza Rica. ¿En dónde tienen grupos? Repetimos. Aquí en Poza Rica. ¿En la zona? Hay en Poza Rica dos grupos de Al Anón de manera presencial. Uno en la colonia Vicente Herrera y otro en la colonia Obras Sociales. En Tihuatlán también hay un grupo. En Papantla hay dos grupos. En Castillo de Teayo hay un grupo. En La Uno Puebla hay un grupo. También hay un grupo nuevo. En Coyol Norte, los cazones, chaparrales. Chaparrales, sí. Por allá. Está ahí también en Llano del Medio. Ok. Ahí encontramos otro grupo de Al Anón. En Paseo del Pital. Ah, en Paseo del Pital. ¿Qué día sesiona en Poza Rica, por ejemplo? Poza Rica sesiona lunes, en miércoles y viernes. Aquí en Primera Tradición, Colonia Obras Sociales. Vicente Herrera, martes y jueves. Ajá. Cuatro y media de la tarde. Ajá. Igual los dos grupos, cuatro y media. Cuatro y media. De cuatro y media a seis. Así es. Ok. ¿Y allá en la uno? De lunes a viernes, de siete a ocho y media. Ok. Bueno, pues ahí está la invitación. Si usted quiere asistir, también ahí aparece la página de Facebook. También se puede contactar con ellos a través de grupos de familia Al Anón. Ahí puede mandar un mensajito y con todo gusto le dan la información para que asista pues al grupo más cercano que tenga a su domicilio. ¿Con qué nos despedimos el día de hoy, que es Semana Santa? Que empiece por mí. Ajá. Cambiar mi actitud, tomar las cosas con calma y ir resolviendo conforme se vayan presentando las situaciones. Porque hoy está la familia, entonces tengo que tener una mente abierta y un contacto de respeto a todo. Yo creo que esa es la parte más importante, el respeto. A la vida de los demás. Así es, el evitar meterme en la vida de los demás y la llevamos en paz. Claro. ¿Con qué nos despedimos? Pues con la invitación, ¿no? De que asistan a los grupos, que no tengan ese temor de asistir a los grupos de ayuda como Al Anón y hijos adultos. De verdad que va a ser de gran ayuda para nuestro diario vivir. Y como lo decíamos ahorita, pues más con la familia, ¿no? Claro. Porque decimos que son a los que más amamos, pero lamentablemente son a los que más dañamos. Entonces hay que asistir a un grupo de Al Anón. Así es. La invitación está abierta para todos. Como dicen, si está bien el capitán del barco, pues va a estar bien toda la tripulación. Así que bueno, puedes empezar por usted mismo si es el jefe de familia o uno de los jefes de familia. Pues empezar por usted mismo. Y bueno, pues ahí les encargamos que nos ayuden a compartir esta transmisión para que más personas se enteren que hay este tipo de grupos y que pueden empezar una recuperación el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, sábado a las 9 de la mañana, aquí en Grupo Es Noticia, con esto es Al Anón. Que pase bonito fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.